Bienvenidos a Versátiles Puerza. James Rodríguez ha dado la asistencia del único gol con el que Olimpiakos venció a Laris Salónica por la jornada número 18 de la Superliga Griega. En el minuto 45 James Rodríguez envía un centro desde la banda derecha que cabecea a Mazouras para el gol de Olimpiakos. En el partido James nuevamente fue el mejor calificado de su equipo. El cafetero completó 46 de los 56 pases realizados para una efectividad del 82%. Dio 65 toques al balón, tuvo un remate a puerta y tres pases claves. El colombiano fue sustituido al minuto 78. Es la cuarta asistencia de James Rodríguez además de los tres goles en 15 apariciones con la camiseta blanquirroja y con la victoria Olimpiakos se mantiene tercera notable de posiciones con 38 puntos a 3 del AIC de Atenas. ¿Pero cómo ha reaccionado la prensa europea a la asistencia de James Rodríguez? El diario ASS de España titula James vuelve con asistencia y Olimpiakos vence a Aris en liga. Olimpiakos disfrutó del regreso de James Rodríguez y festejó un nuevo triunfo frente a sus hinchas. En el estadio Cariesca Kis superó por la mínima diferencia 1 por 0 a Aris y amplió su invicto en la liga de Grecia. Su última derrota en el torneo fue el 27 de octubre del 2022. James ausente en el pasado partido de copa por decisión del entrenador volvió al once titular para jugar como enganche en el 4-2-3-1 que propuso Michel González detrás del 9 Bacambú. Por su parte el diario marca también de España pública. Una asistencia de James es suficiente para otra victoria Olimpiakos. Olimpiakos sumó su cuarta victoria en línea y una vez más el colombiano James Rodríguez fue protagonista. El 10 del equipo que dirige Michel fue el encargado de asistir a Giorgio Sommasouras iniciando la segunda mitad quien de cabeza envió la pelota al fondo de la red y anotó el único gol de compromiso. Con este resultado los rojiblancos se ponen terceros en la tabla de posiciones de la Superliga de Grecia. Asimismo el diario La Gaceta de Grecia comenta Olimpiakos mostró su buena cara en la segunda parte. Encontró un gol de Mazoura en la victoria 1-0 ante Aris y sigue caliente en la lucha por el campeonato. Olimpiakos por primera vez en el campeonato hizo cuatro victorias seguidas esta vez con gol de Mazoura tras una magistral asistencia de James Rodríguez. La estrella colombiana sigue incontestable. Por último el portal Sport Day también de Grecia comenta Olimpiakos 1-0, el 10 para James, el excelente para Mazoura, cuarta victoria consecutiva de Olimpiakos, cuarta racha de 0 en defensa y el campeón Ruge. A Aris le hizo pasar mal en faliro pero el lanzamiento de James y el gol de oro de Mazoura lo cambiaron todo. ¿Cómo calificas el partido de asistencia de James Rodríguez? Déjalos abrirlo en los comentarios. Y bien amigos eso es todo por este video, suscríbete a Versátiles Sports, dale click a la campana para mantenerte informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.